¿Qué tal? Le damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas. En esta emisión les vamos a hablar de este billete de 5 pesos emitido por el Banco Nacional de la República de Colombia el 29 de octubre de 1899. Su casa de impresión fue la litografía nacional en la ciudad de Bogotá, capital de la República de Colombia. Las dimensiones son 80 por 182 milímetros. Bueno, en octubre de 1899 el ala del hicista del Partido Liberal se alzó en contra del régimen conservador, encabezado por el presidente Manuel Antonio San Clemente, quien gobernó entre 1898 y 1900. Así se iniciaba la guerra de los mil días, una guerra civil entre liberales y conservadores que se extendió hasta el 21 de noviembre de 1902, dejando un saldo de más de 100 mil muertos. Bueno, ante los altos costos que debió asumir el país, el gobierno se vio obligado a tomar medidas económicas de emergencia, entre las que se encontraba la emisión descontrolada de papel moneda con la intención de sufragar los gastos de la guerra. Es el caso de este billete, cuyo anverso incluye una viñeta central con el escudo de armas de Colombia sostenido de cada lado, bueno, por figuras alegóricas. Ahí las pueden observar el escudo colombiano por las dos figuras alegóricas. El texto, que ocupa buena parte del anverso, reza así. El Banco Nacional de la República de Colombia pagará al portador a la vista 5 pesos en moneda corriente, Bogotá, 29 de octubre de 1899. A la izquierda se puede observar este comentario. Vamos a ver el reverso de este billete, de este bonito motivo. Aquí podemos observar el reverso. Ahí está. A la izquierda de este reverso se aprecia un recuadro con el texto del valor facial. Tanto en letras como en números. Y a la derecha, aquí lo podemos observar, a la derecha, el escudo de armas de la República con el número 5 arriba y abajo. Bueno, dejamos este video hasta aquí para que ustedes puedan dejar sus comentarios. Y como siempre, los esperamos por una próxima emisión. Y hasta la próxima.